La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Papi, es que muy tragadito, ya sé buscándome al lado Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Barranquillas Barranquilla me da nadie Yo soy yo Baja Villanía Gras Quasi 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 ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! Ya está, chao ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Solta! ¡Solta, solta! 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 Solo! She'd make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Vinkasa Shakira Baby, we talk like that You know you got to hypnotize You know you got to hypnotize So be wise and keep on Feeding the size of the body Seyorita, we feel the Congo Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así ¡Gracias! Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato Te uno toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Oh boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves nunca se sabe Un día digo que no hay Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiene Sabe manipularme Y vengo en tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Right to right baby Shakira Aluma Uh Pretty boy You my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy You feel me You feel me Shakira Shakira Fuerza Régida Stick it to the man Siete y treinta sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes Me tiene recluta El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte Del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño Que locura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí Que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El buen hijo de puta El buen hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caro la mentalidad Solo me falta el salario Música 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 Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Música 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 Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te felicito que vienes tu vaso Te felicito que vienes Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese show Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese show Te felicito que bien actúas Hablándote claro, no te necesito, perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos, te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes, tu espalda apoyándote del volante Quemando el tranquilizante, no te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, has hecho también Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, te queda bien ese show Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show Te felicito que bien actúas Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y vengo en tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísca Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Vas libre como el aire Pues soy destino y no hay nadie Eh, eh, eh Nadie, eh, eh Nadie, eh, eh Nadie, eh, eh Colombia You feel me Pretty boy You feel me You feel me Mercedes-Benz Me tiene recluta El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi ex suegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de recluta El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Otro pedo, como siempre la veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Me pusqué muy tragadito Ya se buscándome la Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos cuentan los shows Ni partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No pusqué muy tragadito Ya se buscándome la Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pusqué muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo Lo sin compito Cuando el Espíritu es tan hirp No lo sin luchan No fighting No fighting Cirera, Visas I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Picasta Shakira Shakira Oh baby, when you talk my love You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby This is perfection Hey girl I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body just move And everything so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Picasta Shakira Shakira Oh baby, when you talk my love You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right And we'll let's go Real slow Don't you see baby I see it's perfect I know I'm on tonight My hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction Potential Don't you see baby This is perfection Shakira Oh boy I can see your body moving Half animal, half man I don't Don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will And selfish pain Have come to fail now, fail now See I'm doing what I can But I can't so you know that's a bit too hard to explain Baila la calle De noche Baila la calle De speaker Baila la calle De noche Baila la calle Baby I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Picasa Shakira Shakira Oh baby when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise And keep on Feeding the size of my body Señorita Feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Yeah Baby Say Mira En Barranquilla Se baila así En Barranquilla Se baila así She's so sexy I am at fantasy A refugee like me Back with the Fugees From a third world country I go back Like when Pac carry crates For Humpty Hump We lead a whole club Yeah Boat The CIA Wanna watch She's a foreign beings And Haitians I ain't guilty It's a musical transaction Boat Zubat No more do we snap Rope Refugees Run the seas Cause we on our own boat Boat I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel you boy And we'll let's go Real slow Baby like this is perfect Oh you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction The tension Baby like this is perfection No fighting 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 Cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia y dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia y dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia y dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Y nadie lo puede negar Te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Hey, DJ, let's rock Hablándote claro, no te necesito Perdiste a alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de perla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Y Tú ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy una psiquista Con mi cuerpo un ego visca Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, nadie, nadie Con mi cuerpo un ego visca Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nada, eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh conservative Alright, alright baby Shakira La Luma Pretty boy You're my baby Luba BGo Yeah Volumia You feel me Pretty boy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!